Bueno, voy a poner bien caro en 20 porque es una VIP Aquí abajo, ven A ver si jala, güey Creo que ya va uno Sí Ábrelo Ya, ya lo abrí No, güey Es que está bien caro Está bien caro, güey En 15 Estamos en reducción de costos Entra, Marcos, a ver si jala, güey Porque no sé si jale Están probando Está bien, güey Un mongolito Un mongolito Igualte, Marcos Voy a utilizar el Fortnite Marcos Igualte No, güey En este es el que más va gente Igualte Mira, era todo un éxito mi juego Ok Eh Ya terminé aquí un juego subterráneo A ver, papá Ella tiene mil bolas, güey Sí, güey Fue todo un éxito este juego Aquí está, perro Pero está bien castroso editar Más chico Mira, se te va el sino Es el de acá Mira Ya, ya, ya Estáis subiendo como el puma Ah, se te va el sino Vivo al lado Checate En ese vigo Sí Pa' tu lado ¿Cómo? Y avista Que ok Aca Ay, perro Estoy viendo como espumada No, güey, y luego como No sé cómo ponerla aquí para que no se brinquen, güey Eh, aunque el bombón es de una basura, güey Porque los bichos también marran los de aquí ¿Qué es Marcos? Joder, los marranos, ¿qué es? Marcos bien cagado Mierda, hay muchos cuerpos de mierda Uy, quieto ¿Ya se puede poner aquí, güey? Ah, no Ah, no, se tiene que poner agua arriba Sí, sí, bueno Mejor compro una atracción, güey No comparen la elegancia es lo primero Mira, mira, mira Mucha gente va para acá, pero pues no hay nada Ya voy a llegar a 2000 en corto Ahora sigue empezar este Lo que me gusta es que se ponga así, güey, que se buguee Nada más, güey Nada más, güey ¿Sí, güey? No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, yo siempre he jugado FIFA Pero lo único va que te envició Mil armas marcadas ¿Quién me está metiendo en mi puñeta? ¡Cállate, ya estoy grabando! ¡Se van a oír, güey! ¡Se van a oír como quieras, güey, para que vayas a verlo! Y le digas a tu rurru ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Nar! ¡Ajá, igual te... ¡Mira, güey, este juego! A ver, güey Compralo, Juan ¡Sácate el gallo, güey! ¡Ajá, ajá, acá hay plomo, raza, acá hay plomo! ¿Dónde está la raza? ¡Mira, ven, Walter! ¿O ven tú, Marcos? Ya abrí otro juego, pero... Este sí lo va a levar porque es VIP Ya Se ve, ¿no? Desde lejos Sí, está bien, ¿no? Simón Son los únicos juegos que puedo comprar Está jodido Me dejaste jodido Aquí comenzamos todos Que pinche guayo, güey Tú, ¿qué, Javi? No, no, ¿no? ¡Javi, Javi! ¿Tú, Marcos? ¿Ahí se lo llevamos? Tú, ¿qué van o... ¿Tú, me llevamos o... Código... Código... ¡Jíjí! ¿Vá, de verdad, además... ¡Jíjí! ¡Jíjí! El dinero es lo que te mueve Marcos ¿Me río o qué, güey? Eh, muérete Esto fue por ustedes, raza Ah, cállate en los hicos Ya no le va a decir que ve el video Ya no lo va a ver, güey Nada más la están metiendo Ni le digas, morfo Porque así lo voy a subir, güey Al chile No va, ese güey Ni le digas que sí va a subir Bueno, luego el video Lo voy a compartir en Facebook No, pero estás pendejo, mejor no lo subo Ah, qué culo Para levantarte el reiki Para levantarte el reiki Me vale verga, morfo, tú súbelo No me conocen Chúpele Ahí es decisión del morfo ¿Va, morfo? ¿Le corta el video, Marco? ¿Le corta el video, güey? No sé cómo, güey Yo nada más lo grabo y lo subo ¿Qué hago yo? Donato si empezó Donato si empezó Ah, la, 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 la Ey, buenas a todos Guapísimos Aquí en Gollos 98 Eh, eh, ahorita me haces una voz de esa, güey, la voy a pegar El editor, aguas, el editor Ahorita me lo pasas ¿Un audio? Porfa ¿Qué ruido, perra? Sí lo voy a descargar, sí lo voy a editar, güey, pero qué perra, güey, va Es que A la vez y Por lo de Vegetta Aparte, ¿quién lo va a ver ahorita, güey? ¿Quién lo va a ver ahorita? Mucha raza Yo lo voy a ver A Chile, el morfo lo va a compartir Con los que lo pongan, güey, con los que lo vean Panochan todos ¿Qué mandan pa' nochan? La puerta es su madre No, güey, va a decir Hazle a Marcos así como Vegetta, pero En vez de decirle Vegetta, pon, digo Goyo Vlogs Imagínate que me invitaría gameplays a jugar Sabroso Ya van a escuchar, güey Eh, ya Morfo, ya cállate, me van a oír, güey Marcos, que lo quemen y se haga famoso por esto Uy, 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 uy A Chile, yo quiero decir puras pendejadas, güey Por si no Vamos a agradecer la fama, güey Mira, acaba un pendejo, acaba un pendejo A Chile, quiero, quiero el 20%, güey Bueno, si quieres subir a esa Humilde Eh, no manches, se me buggeo Eh, no manches, se me buggeo Mejor el 20% pa' ti A ver, todo cambio Sonme la champa, culo Anda dolido, Walter, o qué Morfo y yo siempre Marcos, si no te gustaría de Era mi reina Ahora es mi diosa Ahora es mi diosa No escuchas esas canciones Ah, ¿por qué no te gustan esas músicas, Marcos? Yo, es que a ver, o sea, si no me no escuchas esas canciones Si, si me las ponen, pues las escucho, pero Escucharlas yo solo, en mi casa ¿Qué escuchas tú? Yo nunca pongo ninguna Yo nunca pongo música, grabando Pero no sé ¿Pero que escucha Marcos? Banda Norteña De antes Perrea, Goyo, perrea No sé Perrea para tu canal Cada kill, un perreo Perrea, solo ¡Molo! ¡Eh! ¡Molo, lo maté! Esto va por ustedes, perro ¡Abre! ¡Cállate los cinco, güey! ¡Si lo voy a subir! No dejas que... No, hombre, estoy jugando Estoy jugando con madre, güey La vas a cagar ¿Cuánto dios? Dos ¿En clasificatoria? ¡Ah, huevo! ¡Me morfó! ¿Tú y yo juntos, o qué? Simón Pero yo... ¡Ah, ah, ah! ¡Ya lo mató! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, no, 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 no! ¡Mames, güey! Todo por su pinche culpa, culeros La fama cuesta, Goyo ¡Ah! ¡Oh, ya soy! ¡Oro cuatro! ¡Me vengo, me vengo! ¡Me vengo! ¡Vete! ¡No lo va a subir, güey! ¡No! ¡Ey, ya quiero que se caigan de los hicos, güey! ¡Ya pa' ahí, ya! ¡Mare! ¿Por qué? ¡Ven y cállamelo! ¡Está muy lejos, güey! ¡Cállate los hicos, nada más! ¡Mira, güey! Marcos, el último ¿Ya viste cuánta feria tiene? ¿Ya viste cuánta feria tiene? ¿Ya viste cuánta feria tiene? ¡Ah, si no! ¡Oh, si no! No tiene nada chido No tiene nada chido No tiene nada chido Oye, háblate bien ¡Pinche chismoso! Espérate, güey ¡Estoy grabando chido, güey! ¿Cómo bien está grabando chido? Porque yo le pregunto, Marcos Y me dice que no hay la mamada ¡Tatatata, mudeo! Mira, súbelo más Dejate mamar Estoy grabando bien No, a mi me vale madre Lo va a subir wey 2.900 wey, cuesta un putazo ¿A tu que eres? ¿Esta quiero comprar? No, no, esta no porque no es simétrica ¿Cuántos tienes? Marcos, como dice Goyo, ¿cuántos tienes? Mira esta Me río, que pendejo Sí wey ¿Y dónde yo? Mamoncita Ay este wey Me faltó un chingo, 1.900 Ey loco, sí mi Cínicos No, no, si me voy a el Goyo, ¿lo hagas acaso? Goyo es un mil de raza Suscríbanse al canal Denle like Y compartanme en un solo video, por favor Marcos, me da mi atracción A la verga A la verga A la verga Eso es el Goyo del Pendejo Me estoy adelantando el rating Y así me lo agradeces Eso es chingonesu Wey, Marcos, verá mi casa Para mi nueva atracción Que acabas de poner Me voy Vamos a campear Aquí va a ir un negocio Eh, Walter Todo lo que digas Va a salir Wey Me pene Suscríbanse Denle like Compartanme en un video Si les gustó, por favor Y si no pueden Llegar a tu madre Minche morfus Loco, wey Si no les gustó Pues, pues Cállense los hicos Cállense los hicos Así de fácil ¿Qué tal este juego? ¿Qué tal este? Ay, ya lo tengo Me lo acabo de comprar Marcos, canta Marcos Bueno, subete, subete, subete No, porque luego Nos van a robar La letra de la canción Morfo, canta wey Pa' que Pa' que te oigan No, van a robar La letra de la canción No, pero otra rolita wey Pa' que Pa' que comparte Apartan La verga Si canta Marcos y donan Más, si El mamón Está entonando, está entonando No, ahorita no Ahorita no ¿Vas a cantar, morfo? Pa' la Nicole Pa' la Nicole, morfo Hay que hacer un canal Los tres, perro Se pone chido No, porque el costo Vamos a ponerle Mira, Juan Tengo siete barreras ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo decía la canción y Cómo decía la canción de Valentín Enlizaide? ¿Cuál es la de así soy? No, la de te quiero así A la de te quiero así Te amo así Así como tú eres No, ¿cómo iniciaba? Ah, la de te exiges tanto Siendo Ah, la de No ¿A que sí? Nunca estás contenta Contigo misma Te lo estás linda El tonillo El tonillo que le mete El tono de mamón El tonillo que hasta el llanto Se canta Es Nada Andes diciendo Que tienes miedo Que yo te leo El tonillo que te va a salir Yo a mí Te amo así Así como tú eres Yo te escogí Porque así Eres a estas mujeres Me gustas tú Tanto los tú Los dedos de mis noches Yo te daré Todo mi ser Jamás te lo reproches Porque te quiero así Jamor El del COVID El del COVID Papá Papá Estás al gollo Ah, ibas también Ibas también Ibas también Hola ¿Aguien pendejo? Ángel Las botas de basura Ángel Al chile Voy Mirá Marfo Vuelo a la casa Ángel Y cuando Llegaba A tu casa Ya se me vio a letra Morfo ¿Cómo es eso? Jueve Y cuando Llegaba A tu casa 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 Amor Como el mío Nunca vas a encontrar En ninguna parte Porque el amor Que yo Esto fue por ustedes Chiquitos Walter Pero ¿Dónde pongo Los botes? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, es donde sea Eh A huevo No, cada Cada kill Un perreo No, cada kill Me quita una prenda Una prenda Así Así, güey, así Pero Esto debo de transmitir Güey Es paso a paso Morfo Si lo he pensado hacer Morfo Ah, su pinche Ya te mataron Ya te mataron Ya te mataron Ah, lo maté Juan No mames Y Walter Y Walter ¿Y Walter ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás Marcos ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde? Aquí, mira Este aquí va a hacer Las comidas Cerro ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Marcos Acá me voy yo todo culero Pregunté Dejame pongo los de basura nada mas Me ponen un monton we Porque esos pinche natos donde quieran tiran basura we Pinche que eres Que eres de guante Me estan leñeando Me mataron Me mataron Walter tu tienes una voz tan varonil Mira ya soy platino 1 perro ya va a subir ¿Vamos a la de Marcos Walter? Por eso Eh que ya se va a dormir ángel we Pendejo si yo no duermo ahorita Descanse Descanse Que me dormi Eh wey Marcos esto que es? Esta chido Como pones techo Ahí dice techo Y esto La fuente esta fácil Te la hago No Tienes un chingo Marcos con razón eres el que mas gente tiene Mira Goyo esto esta bien ordenado Tu no se que chingaderas hacias La metaba mamalona Eh que pinche vato no puedes grabar a gusto No puedes hacer nada No Y como esto El es cuando El es cuando El es cuando El es cuando el otro que corre Con el que tira fuerte o que Si Pero brinca Este esta con madre Cuando tu te costó Marcos Cuanto te costó Simón Cuanto te costó Marcos Tienes 28 Eh dame dinero Marcos O compra mi Cómprame muchas cosas Para el otro Si ya voy ya voy Me confundí Esta chida la tuya Marcos Tienes un chingo de gente Si Bueno Vale verga Fue como quera Esta buena Nadie te pregunto 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 A la cara Este juego No los tengo No los tengo activados Me vale pito Lo que te pregunto No, no, no No voy a decir Que te gustas Está bien Está bien A la madre Ese te lo llevarán A la seco Que anda Dejalo Dejalo que sigas mamando Ahí está chido Como el de bosque ¿A cuál? Este también te chido Ante aquí Ajá Nunca me sé Ya 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 Hola Madre Parate Parate Hola Madre Guate Papá Se ve bien Pata Te marea Bueno A mí me marea No mames Ya Vamos a ver Cómo se ve Mi casa De aquí Bien chiquillo Se ve Eh Marcos Y cómo le hago Cómo tú le hiciste O sea Ya ves que tienes Un lugar ahí Con techito Cómo hago eso Paisaje